Alianza Petrolera tiene nuevo arquero. Se trata del barranquillero José Luis Chunga, procedente de Jaguares de Córdoba, quien llega a la máquina amarilla para sustituir a Ricardo Jerez. Creo que ha sido un día maravilloso conocer a los compañeros, al cuerpo técnico, integrarme a esta gran familia y bueno, venir a aportar, a darlo todo para esta institución. El guardameta de 29 años jugó en Barranquilla Fútbol Club, Junior de Barranquilla y Jaguares de Córdoba. En Junior fue donde más demostró sus características bajo el arco, acompañado del uruguayo Sebastián Viera. El portero llega a la ciudad para empezar a prepararse para el segundo semestre de la Liga Bet Play 2021, donde se espera que el equipo aurinegro tenga un mejor desempeño. Sabemos que falta bastante tiempo para que arranque la Liga por el tema de la Copa América, pero si uno día a día entrena con esa motivación de querer ya jugar un partido oficial, pero sabemos que tenemos que ser prudentes con todo lo que hay y prepararnos bien de la mejor manera porque sabemos que tenemos un compromiso muy grande.